Cuando me voy a entrar a la cancha, se va la vida, se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el más lindo que había, esta era mi salvación. No la falta Maradona, la falta Diego. Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona, no daría un paso. Fue una caduta sin precedentes. Yo quiero ser simplemente Maradona. Fútbol es el juego del engaño. Podría ser nada contra la camorra. Es el momento en que todo se empieza a ir mal. Noté que no era Diego. Más y más. Era Maradona. La protección que tenía, se desplaza. Información de garantía para el jugador de Maradona. La protección que tenía, se desplaza, se desplaza, se desplaza, se desplaza, se desplaza, se desplaza. La protección que tenía, se desplaza, se desplaza, se desplaza, se desplaza, se desplaza, se desplaza.